Vale, vamos a intentar Vamos a intentar la primera fase sin Ascua Como hemos hecho antes y la segunda con Ascua Pero... Venga, vamos a intentarlo ya Vamos, pero yo creo que exista aquí también, eh Muy bien Pedazo de rabo tiene oceiros, ¿no? Ahí va Toma ya No, no, no El hielo, macho El hielo tiene un peligro Tiene un peligro el hielo Y el rabo de oceiros Tiene un peligro las dos cosas Tiene un peligro el hielo No, no, no Tiene un peligro Tiene un peligro Y la otra No, no, no No, no, no Madre mía, chicos No encuentro el momento de atacarlo ¡Hijo de puta, macho! Las putas embestidas, ¿eh? ¡Buah! ¡Espestacular! ¡Chicos! ¡Mierda! ¡La he cagado ahí! ¡Chicos! ¡Está a cuatro golpes! ¡¿Un golpe?! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Chicos! 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 ¡Vamos! ¡Más! 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 Muchachos, yo cualquier día de estos me da un infarto aquí en el directo y... 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 ¡Más!